La medida que usted está tomando es muy importante y gracias por también haber tenido los espacios de poder haber interactuado con usted y con su equipo. Tenemos muchas lecciones que venimos aprendiendo de varios países que han ido adelante con el inicio de los casos, como son los países de Asia, y también lo estamos viendo a nivel de los países de la región. La medida que se está tomando de extender este aislamiento preventivo inteligente es muy importante. El impacto que podamos tener en la pandemia es el resultado de este trabajo de todo el gobierno y toda la sociedad, y ahí todos tenemos parte en esta respuesta. Pobladores de Colombia que están escuchando acá al señor presidente, al ministro de Salud y a los otros colegas en esta mesa, es importante lo que usted pueda hacer. El cumplimiento de esta indicación del aislamiento preventivo inteligente es muy importante. Y como bien lo decía el señor ministro de Salud, hay cuatro aspectos que hemos aprendido de otros países. La vigilancia epidemiológica, esa detección temprana de los casos, el aislamiento de los casos y sus contactos es fundamental para poder realmente cortar la transmisión. El asegurar las camas hospitalarias, las unidades de cuidados intensivos, donde se incluya también esa ventilación asistida, que es un esfuerzo que viene haciendo el gobierno, fundamental. Y este tiempo nos da para seguir preparándonos más. Tercero, esa máxima protección al personal de salud, fundamental. Lo estamos viendo en otros países de la región andina. Es un llamado a la atención de que tengan los elementos de protección y que podamos cuidarlos. Y todos los pobladores cuidemos de nuestros cuidadores. Y cuarto, el distanciamiento social, el distanciamiento físico, donde todos tenemos una parte. La higiene respiratoria, el lavado de manos, exhaustivo, como ya lo hemos aprendido con los 20 segundos. Entonces, señor presidente, estamos con usted en esta medida. Es importante la extensión para darnos tiempos a seguir preparándonos. Esta es una respuesta de todo el gobierno y toda la sociedad, donde cada uno de nosotros tenemos parte.